Líderes locales y regionales en Dallas y Houston dicen que es muy posible que se construya un tren bala que permitiría viajar de una ciudad a otra en 90 minutos, en vez de las 5 horas que usualmente toma el trayecto al viajar por tierra. Michael Morris, quien pertenece al Consejo de Gobiernos de Texas Central del Norte, dice que la ruta sería parte de un sistema ferroviario regional interconectado. Este sistema no solamente iría de Dallas a Houston, sino también de Fort Worth a Houston. Amtrak dice que planea estudiar el potencial de un tren bala que recorra desde el norte de Texas hasta Houston. Si se construye el tren bala, sería el primero de su tipo en los Estados Unidos.